...postando esta felicidad tóxica que te decía, esto de no te preocupes, sé feliz, todo va a resultar bien y demás, buenas vibras, buena onda, pudo ser peor y demás, bueno, esa es una felicidad tóxica, ¿sí? No es estar observando y siendo coherente con nosotros mismos, ¿sí? Como humanos vamos a pasar por absolutamente todos los estados emocionales y nadie, nadie, por eso siempre por ahí te subrayo aquí, que vos ves en la televisión, que se yo, todo el mundo pum para arriba, esto y lo otro, y nadie está así, eso no es real, ¿sí? No te comas eso que te venden porque nadie, absolutamente nadie está todo el tiempo así. Y a eso le llamo felicidad tóxica, atención con esos egos domesticados. Es importante permitirse sentir absolutamente todos los estados emocionales, porque vamos a pasar situaciones que muy probablemente por todos los programas que llevamos todos y cada uno de nosotros, hay cosas que nos van a hacer felices y cosas que no. Y uno tiene que ser coherente con uno, ¿no? Uno no puede andar pretendiendo que no tenemos emociones negativas, que uno puede no tener problemas emocionales, psicológicos, físicos, todos tenemos, ¿sí? Así que atención con esa falsa felicidad o felicidad tóxica, ¿sí? Que me gusta el nombre, como está de moda la palabra tóxica, es un estado de negación, ¿sí? Y esto te causa mucho estrés, mucho más estrés, porque una, que estás acumulando todo eso que estás reprimiendo, porque quieras o no, estás pasando todos los estados emocionales, y lo estás tapando, ¿no? Causa mucho más estrés a nivel mental, a nivel físico. Siempre te digo, cuando vos reprimís emociones, en alguna parte del cuerpo aparece esa emoción, revienta por el cuerpo, como quien dice en lo criollo, ¿sí? Llegamos al punto de reiterar tanto, de rechazarlo tanto a esto, que puede ser que en algún momento nos pueda ocurrir, ¿no? Aquello de lo que renegamos. Y es más, te digo, hay una ley que dice que aquello a lo que te resistes persiste, ¿sí? Es decir, aquello a lo que te jode, que te molesta, que odiás y demás, más aparece en tu escenario de vida. Y muy probablemente tiene que ver con esto, ¿no? Aquello que juzgo me lo condeno a vivir. Así que atención con esto.